La necesidad de estar siempre tallando algo, haciendo figuras, bueno, ahora opté por hacer figuras, caricaturas, figuras humanas, personajes, y empezando por el más conocido en este momento que es Lionel Messi, así que bueno, me puse a tallarlo y acá está la obra terminada. Ya estoy canchero, digamos, con esto, así que me puse a tallarlo en un tronco de pino, me llevó aproximadamente en tres ratos, un mes, poné, de a rato, así que no, lo saqué, lo saqué fácil, relativamente fácil. Lo que es figuras, personaje, no lo venía haciendo, así que quería hacer esto para promocionar mi trabajo y por ahí hacer, no sé si tantas figuras públicas, sino particulares, por ejemplo, por ahí tenés un casamiento, querés agasajar a un hijo, un padre, un hermano, y querés hacer alguna caricatura de él, se puede hacer. Sí, está pintado, esto es un pino, uno de los pinos que cayó en un rincón del indio, la última tormenta, cayeron muchísimo ahí con los muchachos, estamos haciendo una obra, así que aproveché a sacar un tronco y a empezar a tallarlo. Bueno, apenas vi el tronco, ya vi la forma que tenía Messi con la copa y los accesorios, así que bueno, ya estaba encaminado, ya había que sacar lo que restaba solamente. Y el tema de la pintura, bueno, estoy pintando y lo pinté con la ayuda de mi hija Valentina, que está paseando acá en Alvear, tiene 16 años y tiene el don del arte también, así que bueno, me dio una mano con la pintura. Vas por la calle, ves un tronco y ya sabés qué bicho tiene ahí adentro y qué partes tenés que sacar para empezar a tallar y después hacer los detalles. Así que también, medio engorroso porque andás mirando troncos por todos lados viendo qué podés tallar, pero bueno, es mi trabajo y me gusta, me gusta mucho hacerlo. Sí, y hay gente que me ha propuesto hacer otras figuras, de tinte político muy conocido, tanto hombre como mujer, después otros deportistas, gente del ámbito, de actores también, así que bueno, ya vamos a ver por dónde seguimos, pero por ahora quiero promocionar que la gente por ahí si quiere regalar algo para sus familiares o amigos, estaría bueno. Un trabajo muy personal, muy particular. Me han propuesto que haga Cristina, que haga Miley, todo se puede hacer. Mauricio Contreras en Facebook y si no acá en el barrio Docente, Luis Ponce al 930.